La Casa de la Selección Sí, la Casa de la Selección creo yo a nivel mundial podría ser sin lugar a duda un lugar perfecto para un trabajo especial como el que vamos a hacer nosotros y la Casa de la Selección nos fue muy bien en junio cuando recién llegó Luis Ubel Díaz y eso pues lo quisimos repetir porque pensamos que es el lugar idóneo. Antonio, y sobre este tema de la pretemporada, los partidos amistosos que se incluyen, ¿cuántos en definitiva están continuados? Bueno, está el partido con Nacional el día sábado 14, tenemos también el 18 un partido con Macarán, tenemos un partido también en Machala el día 25 y la noche amarilla el 28. ¿El 28 ya tiene rival? Ya tenemos pero va a ser una sorpresa. El junior, el tiburón rojo. El día maya pues, ¿cómo no lo va a traer al campeón colombiano? Ahí se lo ve a Borghelo ya... Sí, sí, ya Borghelo está, yo diría ya en una semana y media ya casi no pudo. ¿Y qué reveló la artroscopía que le hicieron el viernes a Borghelo? Bueno, era algo que le molestaba a Borghelo ya hace ya varios meses, ¿no? Y creo que la decisión fue la adecuada, Ramón Barredo que es el vicepresidente del club hizo un análisis adecuado y decidieron entre ellos pues que se operaba. Era parte medial del menisco, de la rodilla izquierda, eso es lo que estaba afectado. ¿Va a haber cambios en la camiseta, en el diseño? Sí, 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 se viene una camiseta muy colorida y también colorida en los oficiantes, porque se viene alguno nuevo. Esos dos puntos quería preguntarle, ¿se superó el inconveniente con Maraton? Sí. ¿El tema este de esa publicación inadecuada que se hizo? No, lo de Maraton fue un tema que salió de las manos, ellos no tienen la culpa, vino un hacker. En la página, obviamente, ya ellos se han tomado las medidas, nos hemos cruzado comunicaciones y el tema está aclarado. Yo creo que eso no hay que tocar ni siquiera, me parece que es un tema que está superado. Hay una pregunta que la gente se hace y se la traslada a usted con todo respeto. Lo que actualmente el Barcelona está invirtiendo en materia de contrataciones, fichajes, inversiones millonarias, ¿es un recurso fresco generado a base de los nuevos oficiantes o es la chequera de los nuevos? No, es un trabajo en conjunto con los nuevos oficiantes, con los viejos también. En este caso, por ejemplo, el apoyo del Banco del Pichillo ha sido extraordinario. Y creo que ha sido realmente el brazo económico que se necesita, una institución, un banco que tiene muchísimos aquí en Ecuador, creo que es el primero, pero pienso que ha sido importante y creo yo que hay que agradecerles a ellos por la enorme presencia que ha tenido este año. ¿Cuál es el presupuesto de Barcelona 2012? Va a ser, yo calculo que va a ser 7 millones de dólares. Y hasta el momento, ¿cuánto lleva gastado Barcelona? Y bueno, según el doctor salió todo bien y ahora enfocarme en lo que es la recuperación. Seguramente la primera semana va a ser más que nada de cuidado, de desinflamación y hacer los primeros métodos de prevención y después ya para entre 7 días empezar ya con los trabajos ya más de campo y un poquito más forzosos. La idea es estar lo mejor posible para el principio del torneo, así que ojalá pueda llegar y pueda estar y perderme lo menos posible, si es posible nada. Así que bueno, eso depende de cada cuerpo, de la genética de cada uno y uno nos haga hasta que se vaya desarrollando el tiempo. La preparación va a ser muy fuerte, hay que dar todo de cada uno de nosotros para prepararse al máximo y poder rendir en el campo de juego. ¿Mayor compenetración también fuera de la cancha el estar concentrado en equipo? Bueno, eso sí, creo que el preparador físico sabe lo que hace, uno tiene que asimilar cada entrenamiento para el bien de uno y el bien del equipo. Aquí están los nuevos fichajes del Barcelona, los que se incorporaron, Damian Lanza, golero, 29 años, ecuatoriano, 1 metro 85 de estatura, debutó en el año 2004, 96 partidos en la serie A. Frickson del Aso, 23 años, nacionalidad ecuatoriana, zaguero central, 1'80 su estatura, ha convertido un gol, debutó en el año 2006, tiene 67 partidos en la serie A, una de las nuevas caras que tiene Barcelona. Bastante partidos, ah, y ahora aparece Jairo Campos, 27 años de edad, es ecuatoriano, zaguero central, será la dupla, con Frickson Heraso sin duda, 1 metro 80 de estatura, 8 goles, año del debut, 2004, 222 partidos en serie A. Hasta aquí hay el récord. Aparece Michael Jackson Quiñones, el rey del pop, 27 años, ecuatoriano, volante, 1'80 de estatura, 13 goles ha marcado en sus 117 partidos en serie A, desde el año 2003. Rey del pop, pero en la cancha, nada más que en la cancha. José Ayoví, nueva cara también para Barcelona, 20 años de edad, ecuatoriano, delantero, 1'86, buena estatura, ha marcado 8 goles, debutó en el año 2010, tiene 49 partidos en la serie A. Edson Montaño fue el primer jugador que se incorporó con esta dirigencia la temporada anterior, es un chico de 20 años, delantero, 1 metro 83, ha marcado un gol, ha marcado mucho más, por si acaso. En serie A, un gol nomás. Ah, ya, en serie A, un gol, año del debut, 2008. Aparece el Nacho Mina, apodado El Bello, 29 años, delantero, 1 metro 72, se ríe Nacho Mina, sin duda, en su hogar, 39 goles. Está concentrado. 2002, es concentrado, sí, tiene toda la razón. Año del debut, 2002, hasta el presidente barcelonista se ríe, 120 partidos en la serie A. El bello Nacho le llama. Por ser paso, el bello Nacho. El área que tiene que estar. Pablo Luercio, siga. El argentino de 29 años, delantero, 1'78", de estatura, 27 goles en 205 partidos en serie A, debutó en el año 2001. Pablo Luercio, apodado El Payaso. Bueno, ¿costó mucho traer a Luercio? Luercio viene ya con derechos adquiridos por Barcelona o préstamo? No, Luercio viene a quedarse un par de años aquí. Mira, la estructura que hemos armado, si ustedes ven, son jugadores jóvenes, jugadores con proyección y son jugadores de casa. Van a ser jugadores de Barcelona, vamos a tener esa estructura que nos permita trabajar a largo plazo y no a corto plazo como se ha venido trabajando en los últimos años. Así que tenemos un equipo, creo yo, bastante equilibrado, que es lo que necesita Barcelona para los dos. Perdón por esta pregunta también. Es un poco delicada por el respeto que nos merece el jugador. Y ustedes también como institución y dirigentes serios. Iván Hurtado, se habló mucho esta semana, a mí me dio mucha pena que haya habido disparos, opiniones fuertes contra una dirigencia que sí le dio a Iván Hurtado un estatus, sí le dio una jerarquía y el respaldo. Ya cuando entra la parte económica, de que tú me debes, de la ayuda que te di, ese tipo de cosas como que uno tiene que rechazarlas, Toño. Sí, mira, yo fui claro, a mí no me gusta hablar de jugadores de fútbol porque creo que se merecen todo el respeto y creo que los dirigentes también nos merecemos ese respeto, debe ser mutuo el tema. Pero creo que Iván se equivocó, se equivocó, si ustedes en los medios han visto cuál ha sido mi postura en cuanto a lo que dije de Iván, fue muy sencillo. Dije, bueno, Barcelona tiene la decisión y debe tener la decisión cualquier institución de mantener un contrato y terminar el cuento. Eso es todo lo que yo he dicho. Pero Iván se ha ido por otro lado, Iván se ha ido por otro lado y creo que esa equivocación de Iván me parece a mí, puede ser que lo ha llevado, pero igual lo dijo Iván. Iván es obviamente el responsable de lo que dice. Entonces creo que se equivocó y ojalá que así como se equivocan las personas también tengan esa personalidad de decir, bueno, y esa parte del hombre, que decir, bueno, me equivoqué y se acabó. Yo, por mi lado, no tengo ningún resentimiento con él, creo que el tema está terminado y yo voy a mantener como siempre la postura de defender a Barcelona ante todo. El martes habrá la presentación de proyectos de calendario, ¿Barcelona va a presentar uno? Sí, sí, vamos a presentar uno. ¿Tienen que integrar la primera B? ¿Es obligatorio eso? No necesariamente. ¿No es la primera A? No, no, primero, pues, a ver, nosotros estamos en la primera A. Claro. No solamente nos toca esa. Y a la parte de la Serie B, imagino que van a tener que tratar de hacer lo más parecida a lo que se está haciendo. ¿Y a ese proyecto le gustaría comenzar a Barcelona de local o de visita? Mira, vamos a ver. Depende de muchas cosas, ¿no? Todos quieren empezar con Barcelona también, ¿no? Es un tema complicado. Pero, de todas maneras, es un tema que ya va a ser también hasta un sorteo. Puede hasta llegar a pasar eso, ¿no? Porque hay dos equipos de guayas y, pues, hay guayas uno y guayas dos. Una última inquieto de mi parte. De los errores se aprende, Toño. Lo he hecho en el 2008, se puso mucho dinero, se invirtió, pero no se obtuvieron los resultados que estaban presupuestados. ¿Qué no incurrirá en esas equivocaciones? ¿Qué ha aprendido como ejemplos aleccionadores? Bueno, es muy distinto el 2008 al año 2012, en todo sentido, ¿no? Creo yo que en el 2008 se hicieron bien las cosas, de una manera ordenada, muy parecida a lo que se hizo ahora. Ahora ya creo que es un poquito con más tranquilidad, porque no, había dos grupos de dirigentes que no nos poníamos de acuerdo. No, ahora no hay entendimiento, ahora solamente ustedes. Pero ahora hay esa tranquilidad, pienso yo que hay una responsabilidad también, ¿no? Y creo yo que si es que se hacen bien las cosas, se trabaja con honestidad, estoy seguro que Barcelona va a tener buenos resultados. Bueno, la naturalización de Ollola y Borghelo, ¿va bien? Sí, eso está listo. ¿Van a salir juntas o podrán salir una primera y otra después? Bueno, es que los dos ingresaron las dos solicitudes. Yo pienso que eso debería de salir la próxima semana. ¿Y la nueva camiseta del Barcelona cuándo estará en el mercado? El 28. El 28, el día de la noche amarilla, ya va a haber las camisetas en la venta. Muy bien, ahí. Correcto. Le agradecemos al presidente del Barcelona su presencia aquí en los estudios de Fútbol 1.